Bienvenidos a Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez y los saludo con el gusto de siempre a ustedes estilócratas y a los amigos y visitantes del canal. En esta cápsula vamos a hablar de una casa que produce artículos de moda y zapatos, una casa 100% mexicana, la casa Michelle Domit. Además, hablar de compañías de ropa o calzado originarias de México es una tarea que a muchos difusores del buen estilo y moda les debe ser fundamental, pues que sean marcas extranjeras o marcas nacionales merecen la pena ser meritorias de un video y hoy le corresponde a una marca mexicana con más de 90 años de historia. Conozcamos un poco más acerca de Michelle Domit. Todo comienza en 1927, cuando don Antonio Domit inmigró de Líbano a México, trayendo consigo el arte de hacer zapatos, ya que él mismo era un profesional en ello. Comenzó reparando zapatos desde su cochera y desde entonces su estilo y calidad no tardó en sobresalir y reconocerse en la élite de la sociedad mexicana. Gracias a este reconocimiento, fundó la primera fábrica Domit en el centro de la Ciudad de México. Desde grandes personajes, celebridades, políticos, figuras públicas y empresarios de todo el mundo, reconocían el zapato de esta nueva compañía, pues producían un artículo de la más alta calidad. Artesanos de todo el mundo de la industria zapatera venían a presenciar la producción de los zapatos a la fábrica donde don Antonio los llevaba y enseñaba la línea. Ser la firma líder del nivel socioeconómico medio-alto, estando a la vanguardia y vistiendo con estilo y estatus a la gente económicamente activa. Eso era la línea Domit. Ser y además eran los más fuertes en el mercado nacional y con una importante proyección internacional. La misión, decían ellos, era, somos una empresa que promueve un estilo de vida, creando sentimientos y emociones positivas a través del servicio, el diseño, la innovación de productos de uso personal con la máxima calidad y que transmiten un mensaje de conciencia. En Michel Domit se busca que el cliente vea a la marca como sinónimo de calidad. Para ello, se esfuerzan constantemente en lograr la excelencia en la imagen de marca, producto, puntos de venta y sin olvidar el buen servicio. Comprometida a utilizar al máximo sus recursos para obtener los mejores resultados, pues como cualquier marca que busca posicionarse, solo lo logrará por la búsqueda de la excelencia y la perfección en todos los detalles para ofrecer la mejor calidad y además un valor agregado único. El peso del apellido La competencia y las marcas extranjeras habían ganado el mercado en México y los consumidores buscaban marcas de diseñadores famosos. Y Domit era visto entonces como una marca nacional. La mezcla de un nombre francés y apellido libanés representaba la estrategia perfecta de contrarrestar su debilidad como marca nacional. Y es así como nació la nueva marca Michel Domit, con un conjunto de posibilidades para comenzar a planear la excelencia del producto, la calidad en los materiales, los diseños modernos pero clásicos y por último, un precio accesible. Al día de hoy, la marca Michel Domit sigue siendo líder en la industria con más de 90 años de historia. Una marca reconocida no solo por su alta calidad en el calzado, sino también por su ropa y accesorios. Comparte tus pensamientos con nosotros. ¿Qué otras marcas mexicanas o latinoamericanas te gustaría que dedicáramos un video? Y si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima, amigos estilócratas. Mis queridos estilócratas, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota. Infoestilócrata arroba gmail punto com.